Y bueno mi tal que bienvenidos un día más al canal chicos en el día de hoy les traigo información importantísima porque Ya se ha revelado una cosa muy importante en el store de Asia y es que allí los usuarios de Playstation ya pueden adquirir el Playstation Plus Extra, el Premium y el Deluxe Si si como lo ven ya no se porque allí se ha lanzado mucho antes me imagino porque allí está Japón y todo eso Pinches otakus En Europa todavía sale el 20 de junio creo o el 14 no me acuerdo muy bien la fecha pero sale en junio entre muy poco Pero les voy a enseñar como es porque ya se han visto todos los juegos que están disponibles por ahora Van a añadir más les pongo el video en pantalla vamos a verlo juntos y vamos a ver pues muchos juegos importantes Está todo dividido por secciones ahí les enseño está todo vamos a ver principalmente lo que incluye el extra porque el Deluxe solamente son Pruebas de juegos y está por ejemplo videojuegos como Miley Morales, Assassin's Creed Valhalla, Render Retention 2, Ghost of Tsushima si ven allí podemos filtrar pero yo dije no no voy a filtrar Y vemos juegos como NBA 2022 juegos bastante interesantes y ven que dice una etiqueta de extra son juegos que vienen con el extra no hace falta que tengas el Deluxe que es la Suscripción más cara los juegos más importantes aquí en esta pestaña mira Está los Game Trials las pruebas de juegos como Horizon Forbidden West, Biomutant, Lego City, MotoGP, etc. etc. Tampoco es que haya mucha cosa la verdad yo me metí un store de Asia que es de Tailandia que se puede ver en inglés porque si no sería impossible Y aquí me metí pues para ver si ponía algo, cuánto tiempo duraron las pruebas pero no me ponía nada la verdad así que bueno me imagino que serán unos horas Luego por encima también vi una pestaña bastante interesante que son juegos clásicos como ven allí sale Jagan Dexter de Playstation 2 que este juego era de Playstation 2 Parecido un poco creo que es a Ratchet & Clan Oddworld también tiene Tekken pero obviamente van a meter muchos más o sea esto no es nada dijeron y prometieron que iban a meter como 500 juegos 600 juegos algo así y bueno pues la verdad pinta interesante Creo que está a unos 14 euros al mes esta suscripción Luego aquí me fui a esta pestaña que era más detallada que decía juegos de PSP y Playstation 2 A ver salen los mismos pero de aquí se ve mucho mejor, luego abajo hay una pestaña que dice remasters vale está God of War 3, Mafia, Patapong, Bioshock, los juegos outsiders que los recomiendo bastante Muy bueno la verdad, Beyond, Two Souls, también tenemos el gran, el mejor videojuego de la Playstation 3, el God of War 3 obviamente Esto que les quería enseñar, colecciones, tenemos el Ubisoft Classics que viene también con el extra por eso que yo creo que vale mucho la pena Esto sí que va a competir mucho mejor con Game Pass, el For Honor, Watch Dogs, Starlink, Zombie, bueno juegos un poco también desconocidos Pero sinceramente aquí sí que creo que falta que añaden mucho más juegos, podríamos meter Parkway Primal, esta de Kill 2 es verdad pero podríamos meter también el Watch Dogs Legio Bueno aquí también tenemos una clasificación de juegos de tipo shooter, aventura, deportes, de acción y puedes elegir qué tipo de juegos quieres que te salgan Los comentamos antes, que salen también los Spider-Man, Days Gone, Infamous Second Son, etc, etc Bueno ya por último me fui aquí es que era pues para ver cuando estaba cada uno, el Essential, el Extra y el Deluxe Pues estaba en los precios respectivos de ese país Pero como ya les dije antes, el Essential que es el normal que tenemos ahora va a seguir siendo igual, 10€ al mes El Extra por 14 y el otro por 16, 17€ más o menos el Deluxe Obviamente la mayoría va a pillarse el Extra chavales, así que no sé qué opinan ustedes En la TAM cuando salga también, bueno sale también en la TAM en la misma fecha que Europa No lo tengo muy claro la verdad, comentenme en los comentarios si me estoy equivocando Cuántos que salen en Latinoamérica ese servicio, el cual es el que ustedes cogerían Si tienen la capacidad adquisitiva de coger el Extra lo cogería Porque yo creo que es el que más vale la pena, sinceramente si yo puedo Imagínense si sale una prueba gratuita para probar el Extra Y se puede bullear masivamente Uh, lo que sería eso, lo que sería para el canal también Nos ayudaría mucho a crecer para que la gente se entere Si se suscriba gratis sin pagar ni un solo euro O al menos pagando quizás con un avatar 25 centavos Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa Ya iremos informando sobre todo acerca cuando ya se acerque junio Así que bueno, espero que les haya gustado la información Ya saben, déjenme en los comentarios sus opiniones, cual van a coger Comparten el video con sus amigos Suscríbanse a mis redes sociales No le den like entonces en la canal de los polos Nos vemos en el próximo video Hasta luego